Muy buenos días, soy Carla Ruiz de Castilla de Esperantra Pacientes. Esta mañana nos acompaña la doctora químico-farmacéutico Yaneth Condori, responsable de farmacovigilancia en AstraZeneca, Perú. Doctora Yaneth, bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Quisiéramos conversar un poquito más acerca de farmacovigilancia y en este caso hablar un poco acerca de los errores más comunes en la medicación. ¿Cuáles son estos errores que se cometen más? Bueno, primero comenzar pues comentando que todos, casi todos, bueno todos hemos tomado en un momento un medicamento, ya sea para prevenir algo o para cuidar alguna enfermedad. Sin embargo, si no hacemos el uso adecuado de este medicamento puede causarnos que es un riesgo más comunes. Ahora, entonces, ¿qué es un error de medicación? Un error de medicación es un error involuntario durante el proceso de tratamiento del medicamento, ¿sí? Que puede causar o potencialmente causar un daño al paciente. ¿Cuáles son las principales causas comunes que se pueden prevenir? Ocurran durante su dispensación, durante su almacenamiento, durante su uso y su aplicación. Doctora Yaneth, ¿nos podría comentar acerca de algunos ejemplos sobre estos errores de medicación? Claro que sí. Sucede, es muy usual que podamos ver algunos medicamentos que tienen aspectos muy similares, en cuanto a la mano, en forma, y también con nombres muy similares. Por ejemplo, medicamentos y mugs, que suelen dispensir y anteprescriben cimugs, suelen confundir el nombre que dispensan cimugs, que tienen diferente indicación terapéutica. Otro ejemplo, para medicamentos parenterales, hay medicamentos que necesitan una dilución para que sea aplicada al paciente. Entonces, pero, eso puede, pero puede, puede causar confusión al profesional de la salud, porque, pues, como tiene un aspecto muy similar a la solución final que se va a aplicar al paciente, pues, pueden, no, pueden obviar esos pasos previos y aplicarlos directamente. Exactamente. Bueno, que también podemos, en cuanto a los medicamentos de administración oral, hay medicamentos que se deben tragar directamente, ¿sí? Pero hay medicamentos que no, que se disuelven en la boca, debajo de la lengua, como los medicamentos subidivos. Hay tantas cosas que tenemos que ir aprendiendo. Sí. Doctora, ¿habrá forma de evitar estos errores? Sí, claro que sí. Entre ellos, unos criterios que te puedo compartir son que debemos reconocer el medicamento correcto, el paciente correcto, la vía de administración correcta, la dosis correcta, toda esta información, ¿dónde la encontramos? En nuestra prescripción médica. Sí, ¿sí? Siempre basarnos y reconocer al paciente y los criterios que te menciono para evitar esos errores de medicación, ¿sí? Adicional a ello, es muy importante conocer el historial farmacológico del paciente, ¿sí? Para evitar complicaciones con los nuevos medicamentos que requieren en su tratamiento. Adicional, también conocer las alergias. Es muy importante que el profesional de la salud sepa reconocer ese tipo de alergias y saber cómo actuar inmediatamente. Muchísimas gracias, doctora Condori, por tan clara y exhaustiva explicación. Como pacientes debemos estar informados y muy atentos a la hora de tomar o consumir medicamentos. Entonces, recordemos que no es solamente permitir que se nos apliquen, sino tenemos que verificar si el nombre es correcto, si corresponde a lo que nos ha prescrito el médico tratante, si la dosis es correcta, si eventualmente el medicamento también está en buenas condiciones, porque podría tener una fecha de expiración buena, digamos, a larga data, pero ves claramente que hay alguna cosa que te llama la atención en la solución que te vayan a aplicar. Entonces, siempre estar vigilantes y muy atentos a todos estos temas y somos protagonistas realmente de la farmacovigilancia, doctora, ¿verdad? Así es. Muchas gracias a todos y, bueno, pacientes activos cada vez más vigilantes para que todo este sistema funcione mejor.